para la condición humana. Y digo esto porque justamente en medio de esta circunstancia estamos tratando de que el tenis de veterano tenga una presencia más institucionalizada en República Dominicana y en la región de Centroamérica y el Caribe, incluyendo México. Actualmente estamos trabajando para verificar los resultados de todos los torneos del 2016 que han tenido los jugadores dominicanos veteranos en aquellos eventos que han sido validados por la Federación con lo que se va a establecer el número mundial de tenis para cada uno de nuestros jugadores. Se está trabajando en ese proceso y justamente la persona que lo está haciendo es el compañero de uno de los patrocinadores de este evento, en el caso de Rafael Laudiano. Por tanto, esta iniciativa de Colonia López, para que ustedes vean cómo se conecta la cosa, hace como un mes, en un almuerzo que tuvimos con la alcaldesa de Santo Domingo, llegamos al compromiso de establecer una cancha para una escuela municipal de tenis en el Eugenio María de Bento. No sé si ustedes saben que hay una cancha en ese lugar, que vamos a recuperarla para establecer ahí una escuela pública para las personas que quieran el lugar tenis. A eso le debo decir que la República Dominicana posiblemente es el país de la región con mejores instalaciones. El Estado de México tiene mayores instalaciones que nosotros en cantidad, no necesariamente en calidad. Por tanto, este país tiene un enorme potencial de desarrollar eventos de todo tipo. De hecho, este año, 2022, vamos a tener aquí 49 torneos internacionales de todo tipo. Junio, grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, y tenis profesional de hombres y mujeres. La ciudad de Santo Domingo está de fiesta. Hoy nace la primera edición del Colonia López, un torneo invitacional de tenis para literanos con marca ciudad. Somos una organización social que promueve la ciudad colonial, primer asentamiento europeo permanente en América y patrimonio de la humanidad. Colonia López tiene un brazo social, pero además de todo eso, también tiene un torneo de tenis. Somos una organización social que promueve la ciudad colonial. Este es un momento de doble satisfacción, ya que no solo estamos inaugurando Colonia López, también estamos poniendo a disposición de la comunidad tenística de la República Dominicana una herramienta tecnológica que hasta el momento de hoy no había sido creada para un torneo de tenis en nuestro país. Me refiero a la Colonia Alcá. Una aplicación desarrollada por uno de nuestros patrocinadores principales, el señor Ernesto Piestroa.